¡Hey! ¡Hola a mi ambiente linda de YouTube! Para el que no me conoce, yo soy Gaby Bienvenido a mi nuevo video ¡Vamos allá! ¡Bo! ¡Suscríbete! Para hacer videos, pero ya estamos aquí Este video es especialmente Para mi gente de Chile Que me pidieron mucho este video Que siempre me mandaban comentarios Especialmente para Manuel Pérez También para José Luis Martínez Que también me pidió mucho este video Joel y Tabárez También quiere aprender a hacer La salsa rosada Muchas personas se preguntan ¿Qué es una salsa rosada? Muchos dicen ¿Qué es una salsa rosada? No, la salsa rosada lleva Diferentes ingredientes Por ejemplo Hay salsa rosada que lleva Quechup, bayonesa, azúcar Muchas personas lo hacen así Como también muchas personas La hacen Quechup, bayonesa, picante Y coñac ¡Válido! Muchas personas Solamente la hacen Quechup y bayonesa No es válido Porque el quechup Tiene agrio Y cuando tú digas El quechup y la bayonesa No sabe bien Y muchas personas Dicen Ah, pero No me salió bien la salsa rosada Pero hoy Yo les traigo mi receta Como hacer una salsa rosada Espero que aprendan Y espero que les guste Como yo hago Mi salsa rosada La salsa rosada de hoy Va a llevar Quechup, bayonesa Un poco de picante Un poco de botaza Y salsa rosada Espero que Les guste este video ¡Vamos ya! ¡Pum! Lo ideal es Ponerle Cuatro cucharones De bayonesa Luego le ponemos Dos De esta forma Vamos mezclando Incorporando El quechup y la bayonesa Luego le ponemos Un poquito de picante Un poquito de botaza A gusto Y otro de babi De esta forma Seguimos incorporando Mi ingrediente Salsa rosada Sencillo Y otro de bonito color Bueno gente Hasta que fue el video de hoy Si te gustó este video Espero que lo compartas Y le de like Y activa la campanita Para que te olvides Todas las explicaciones Nos vemos en un próximo video ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal!